Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 583 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy quiero que reflexiones, quiero que te hagas 6 preguntas imprescindibles para el éxito de cualquier estrategia de marketing y por ende para el éxito de cualquier producto o servicio que lanzamos al mercado. Son preguntas que puede que te parezcan simples, pero ¿realmente te las has hecho? ¿realmente las tienes respondidas? Por mi experiencia, cuando trabajo con empresas y les hago estas preguntas, os puedo decir que más del 90% de los casos no tienen las respuestas. Por lo que permanece atento, quédate en este podcast y responde a estas 6 preguntas tan importantes para tu marketing. Pero antes, como siempre, TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, que me trabo, ayudamos a pequeñas y medianas empresas a alinear sus objetivos de negocio con sus acciones de marketing digital para conseguir los resultados que necesitan. Si quieres más información, visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Hazte estas 6 preguntas. Fijaos que muchas veces en temas de marketing nos dedicamos a intentar responder preguntas, pero creo que lo importante no son tanto las respuestas, sino encontrar las preguntas adecuadas que nos debemos hacer. Porque si no tenemos las preguntas adecuadas, la respuesta va a dar igual, porque no va a influir directamente en los resultados de las campañas. Por lo tanto, hay 6 preguntas básicas que debes contestarte para potenciar tus acciones de marketing. La primera es, ¿qué vendo? Y puede parecer obvio, pero ¿qué vendo? ¿Realmente vendes un producto, un servicio o vendes una transformación? Por ejemplo, ¿no? He trabajado con empresas, por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza una empresa con la que trabajaba, que estaba relacionado con productos dietéticos. Y claro, dices, ¿tú qué venden? No, venden dietas o venden pastillas o venden zumos o batidos para adelgazar. No exactamente, lo que están vendiendo es el deseo de una persona de sentirse mejor consigo mismo o consigo misma, verse más en forma porque se ahogaba cuando andaba más rápido. Por lo tanto, es muy importante que más allá del producto o servicio que vendas, que al final va a ser algo tangible o intangible, no sea digital o no, pero ¿qué es lo que vendes? ¿Cuál es el beneficio que estás vendiendo? Eso es clave porque las personas no compramos tanto productos o servicios, sino compramos beneficios. Y eso lo confirma que la mayor parte de compras que hacemos son compras irracionales, ¿no? ¿Cuántas veces has comprado algún producto y al poco tiempo has dicho, no sé para qué me compré esto, si al final no lo voy a utilizar? Bueno, pero hubo algo emocional que en ese momento te apetecía o te llevó a comprarlo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es exactamente lo que estás vendiendo? La segunda, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo vendo este producto? ¿Lo estoy vendiendo con el boca a boca? ¿Lo vendo en una tienda física? ¿Lo estoy vendiendo en internet? ¿Cuál es el canal de venta principal? ¿Cómo lo están comprando? ¿Qué preguntan las personas para comprarlo? ¿Qué es lo que realmente les importa? Para responder estas preguntas te será muy útil intentar abstraerte un poco, ¿no? De tu condición de emprendedor o empresario y mirarlo desde el punto de vista del consumidor, ¿vale? Intenta ponerte que eres un posible cliente, ¿no? ¿Y qué harías para comprar ese producto? ¿Qué te preocuparía? Fíjate que estamos ahora empezando a trabajar con una empresa que ha tenido muy mala experiencia con el marketing digital, con otras empresas. Y claro, nos decía, no Juan, pero es que nunca me ha funcionado. Es decir, es que hemos hecho esto, esto, esto. Y es que nunca ha funcionado bien. Claro, y decía, es que esto yo creo que no es para mí. Claro, yo decía, sí, sí es para ti, porque es que hay empresas de tu competencia que lo están utilizando y les funciona. Por lo tanto, tiene que haber algo que es lo que está haciendo que no te funcione como te debería de funcionar. Y una de las cosas que hemos visto es el posicionamiento de la marca y el reconocimiento social. Es decir, muchas veces decimos, bueno, yo quiero vender esto, pero no entiendo por qué no vendo todo lo que quisiera o la gente no me lo compra. Bueno, porque, ¿qué hacemos cada vez más los usuarios antes de comprar un producto? Lo primero, vemos si esa marca es conocida o no suena, porque tenemos más tendencia a comprar en marcas que sean conocidas. O marcas que a lo mejor entremos en sus redes sociales, entremos en su web y la veamos actualizada, que tiene contenidos. Claro, muchas veces hay empresarios que me dicen, Juan, pero es que ese contenido luego no lo lee nadie. A veces es cierto, a veces es cierto. Pero ese contenido, podemos decir que es un poco de postureo digital. Lo que te ayuda es a darte una imagen, a crearte un posicionamiento de marca, una imagen. Y cuando un usuario esté dudando entre contratarte a ti o contratar a otro, tenga más puntos para contratarte a ti. Otro de los puntos muy importantes es la validación social, lo que dicen otros de ti en internet. Antes de comprar algo, es muy posible que vayas a Google y pongas el nombre de la empresa, Opiniones. Y si no sale nada, ¿qué harías? Tienes más tendencia a no comprar esa marca versus otra que salga. Esta es una de las cosas que le dijimos concretamente a esta empresa, era un tema de posicionamiento y validación social. Digo, claro, es que ¿qué sucede? Que la gente le habla, le puede gustar o no tu producto, pero cuando empieza a buscarte y decir, oye, no sale nada. Entonces, eso le genera desconfianza. Por lo tanto, para un tema de esto, que es un tema empresarial, yo no te contrataría tampoco. Porque no sé si eres bueno, no veo a nadie que esté diciendo nada, no veo un posicionamiento. Puede que seas el mejor, no lo dudo, pero no lo estás aparentando. Por lo tanto, esta segunda pregunta de ¿cómo lo vendo? ¿Qué es importante para vender mi producto o mi servicio? Tercero, ¿a quién se lo vendo? ¿Quién es mi público objetivo? Y no vale decir, todos estos, bien, bueno, todos esos no puedes abarcarlo. Vete haciendo como pequeños nichos de mercado, segmentos. Oye, pues mira, esto se lo voy a vender únicamente a pequeñas empresas. Oye, empresas que tienen entre uno y tres empleados. O esto únicamente lo voy a vender a personas que le gusta la música, no sé, funky. Porque es muy de nicho. Bien, ¿a quién se lo vendes? Es decir, no intentes impactar a demasiada gente porque al final no impactarás a nadie. Hay una frase, hay un dicho popular que viene a decir como las típicas personas que intentan caer bien a todo el mundo o quedar bien con todo el mundo, al final no quedas bien con nadie, ¿no? Porque esto sucede, no podemos gustar a todo el mundo, es imposible. Por lo que es mejor centrarte en quién quieres gustar y aunque al resto no le guste, que te da igual, no es tu cliente. Te da igual que le guste o no le guste. Tú a quien quieres gustar es a tu cliente. Por lo que cuanto más perfiles ese público objetivo al que quieres llegar, mejor podrás conectar con él. Y si conectas con él, tendrá más predisposición a comprar. Cuarta pregunta. ¿Por qué me lo compran? Si os dais cuenta, las preguntas al final van alineadas una con otra. ¿Por qué me lo compran? ¿Por qué alguien me compra mi producto? ¿Qué le motiva a comprarlo? ¿Es un producto de primera necesidad o es un producto que no es de necesidad? Un ejemplo, una pasta de dientes es de primera necesidad, ¿correcto? Perfecto. Yo necesito lavarme los dientes. Eligiré una u otra, ya dependiendo. Pero una colonia no es de primera necesidad. Puede que para personas sí, pero en general no es de primera necesidad. Te la puedes echar, te puede gustar más o menos, pero no la necesitas para vivir. Por lo que, en función, por ejemplo, de esta característica, de este posicionamiento, variará cómo la gente compra tu producto o servicio. El otro día, la semana pasada, estuve en una conferencia para directivos, en una empresa, un grupo automovilístico. Tenía muchas empresas y entre ellos tenían carburantes. Y una de las cosas que me preguntaron era, Oye, Juan, ¿cómo puedo hacer para que la gente prefiera repostar gasolina en mi gasolinera versus en otra? Y era una pregunta súper interesante, la cual no me fue fácil contestar. Intenté verlo un poco desde mi punto de vista de cómo yo elegía y le compartí mi experiencia gasolinera. Y realmente es que hay productos o servicios que la marca no es uno de los primeros decisores de compra. Es decir, al final, me voy a las principales, Repsol, Cepsa, no sé, pues, sinceramente, me da lo mismo comprar una o en otra. ¿Por qué he hecho en una marca y no he hecho en otra? En mi caso, le dije, hay dos factores fundamentales, y además en una estación concreta. Primero, porque tienen mis datos, entonces me es mucho más cómodo sacar la factura, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, por ubicación, porque me pilla de camino a. Tercero, en algunos casos valoro la comodidad de pago. Hay muy pocas, muy pocas que tienen la opción de pagar con tarjeta en el mismo surtidor. Para mí eso lo valoro muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienes que estar cogiendo, bajándote del coche, yéndote a otra punta a pagar, esperar una cola. En cambio, joder, si puedo echar y pagar directamente, me es cómodo. Por lo que al final, tienes que identificar por qué te compran los usuarios y con eso dárselo. ¿No? Si en este caso, un estudio de mercado detecta que una gasolinera para que llegue más gente hay un 60% que valora el pago en el propio surtidor, ¿qué tendrían que hacer? Implanta el pago en el propio surtidor, porque es posible que haya clientes que echan a otra gasolinera que se vayan a la tuya solo por esta comodidad. Por lo que analiza, en tu caso, cuáles son esos motivos principales de compra. Quinto, durante cuánto tiempo te compran. Es un producto de compra única, es de compra recurrente, es de compra recurrente diaria, mensual, semanal, trimestral, anual, cada 10 años. La comida, ¿no? Pasta. Bueno, pues probablemente es compra semanal, la comida. Oye, porque vas al supermercado todas las semanas y compras ciertas marcas porque te gustan. Oye, el tomate de esta marca, la pasta de esta marca, los cereales de esta marca. Bien, hay otro producto que a lo mejor puede ser de compra cada 5 o 10 años, un coche, ¿no? De media, 5 o 10 años podemos cambiar un coche. Un electrodoméstico, cada 10 o 15 años, ¿bien? ¿Fidelizas? Bueno, pues puede que sí o puede que no. Al final si has tenido una buena experiencia con una marca de electrodomésticos, probablemente cuando se te rompa la nevera o el lavavajillas o la lavadora, probablemente vuelvas a esa misma marca de electrodomésticos. Hay rotación cada 15 años. Es cierto que hay otros productos como, por ejemplo, una casa. Bueno, pues no nos compramos casas todos los días. De hecho, lo normal es comprarse una en la vida, por lo que no hay una compra recurrente. Por lo que aquí es importante que te plantees. ¿Mi producto es de compra recurrente, sí o no? ¿Cada cuánto tiempo? Y si es de compra recurrente, ¿cómo puedo alinear nuevos modelos para facilitar la vida a mis clientes? Ahí, por ejemplo, te hablaría de los modelos de suscripción. Es un modelo que no es nada nuevo. Es cierto que en España no está tan implantado como en otros países. En Estados Unidos llevan decenas de años con estos modelos muy implantados, pero estamos empezando a verlo cada vez más. En distintos sectores donde no se veía, por ejemplo, el sector de la automoción. Y es un modelo muy interesante. No es fácil de implementar, pero es muy interesante para producto recurrente. Porque al final es un modelo que te garantiza que el cliente te está pagando constantemente por ese producto si tú lo mantienes, obviamente, satisfecho. Y es un producto muy interesante. Y el sexto punto, ¿cuánto gano? Al final, un negocio tiene que dar dinero. Yo lo concibo así. Perdonadme, yo no entiendo, ¿vale? Estoy hablando desde el punto de vista de pequeña y mediana empresa, es cierto. Pero no entiendo que un negocio esté constantemente en pérdidas o dé muy poco dinero. Primero, ¿cuántas personas habéis conocido que han montado un negocio y a lo mejor incluso ganan menos que muchos de sus empleados? ¿Tiene sentido? Para mí no lo tiene. Montar un negocio, los que lo habéis montado, sabéis todo el esfuerzo que requiere. Esfuerzo personal, de tiempo, de dinero, riesgo. Por lo que al final, tiene que tener su recompensa económica, entre otras recompensas. Por lo que, ¿cuánto gana tu negocio? Hablaba el otro día en una especie de mastermind, que estoy con CEOs de otras empresas, que nos reunimos mensualmente, ¿no? Y me decía, joder, Juan, mira todo lo que facturo, pero mira mi margen de beneficio. Y le digo, ostras, digo, ¿y todo esto para ese margen de beneficio? ¿Te compensa? Me decía, ya, Juan, pero es que no sé cómo mejorarlo. Digo, vale, trabaja en automatización de procesos. Trabaja en ver cómo podemos aportar más valor para subir el precio y aumentar tu margen. Por lo tanto, ¿cuánto ganas? Esto es muy importante en un negocio. ¿Cuál es tu margen de rentabilidad? Obviamente hay negocios que tienen menos márgenes que otros. Si tienes un producto digital, es posiblemente que tu margen sea mayor. Pero esto es muy importante, saber cuánto ganas en tu negocio. Y luego, con eso que ganas, ya puedes decir qué haces con ello. Oye, lo reinvierto para crecer más. Cuando hablo de ganar, no hablo tanto de que te lo lleves a tu bolsillo, sino que el propio negocio, cuánto dinero está generando. Y el marketing, entre uno de sus objetivos está hacer esto. Que un negocio sea más rentable. Captar más clientes al menor coste y que te compren la mayor vez posible. ¿Eso qué significa? Un mayor lifetime value. Es decir, mayor ingreso medio por cliente a lo largo de su vida. Por lo que, respóndete a estas preguntas. Si puedes, por escrito, mejor. Y con ello, enfoca mejor tus acciones de marketing digital, tus acciones de comunicación, tus acciones de venta en tu negocio. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast marketing digital para negocios online. Si todavía no me sigues en Spotify, ¿a qué esperas? Dale a seguir. Y si consideras que merece una valoración de 5 estrellas, ya sabes, dásela. Y si quieres que te ayude personalmente, junto con mi equipo, a alinear tus objetivos de negocio con tus acciones de marketing digital para mejorar tus resultados, visita techd.education, escríbenos y te decimos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.